1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 La mente viaja así como a mis sueños Estoy haciendo lo que quiero negro Tomando en cuenta la sustancia La vida es dura como las 35 que se fuman Todo es penumbra, tus discos nunca alumbran Sus flotas son escuchados en los discos de Maluma Plástico y materia absurda Su imagen burda con miedo a las alturas Ustedes y los suyos son de burla Trato de hacerlo todo bien Al pueblo pan y circo que le den Dalí con sobredosis sedado en el andén Tomando Ramy y Marty pa' controlar estrés Hoy cuido mi interés como en el 2006 Hoy no me puedes ver ¿Recuerdas hoy el bien? Tu casa al atajé Apes en tu pared A las letras me entregué En tus fiestas no nos ves Pura crema es la miel Trabajamos por lo nuestro Sin preguntar de aquel Y como Johnny Cash Siempre ando bien pastel Las líneas no se acaban Pues mi nariz y mi libreta son a doble raya Escribo pa' dejar la gloria Como los griegos en la troya Es mejor que no hables Hijo de puta Estás en mi terreno Así que aborta Soy el maestro de esta clase Que la fuerza te acompañe Haciendo malabares Hoy pido por lo mío A Los Ángeles Salud, amor, fortuna Mis compadres El universo en trance Que la poli no te alcance No los odio No los odio ¿A quién odio? Es a mí No los odio ¿A quién odio? A Dalí A Dalí ¿A quién más voy a odiar? Si eres hijo de puta La 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 Gracias.